Canciller, ¿cuál es el mundo que usted observa? Un mundo en el que el terrorismo todo el tiempo se expresa, lamentablemente, en el que Donald Trump está cabeza a cabeza peleando una elección. ¿Cuál es el mundo que usted observa? Un mundo sumamente complejo. Un mundo en donde, evidentemente, en algún momento se pasó de la bipolaridad, de la guerra fría, a un mundo esencialmente monopolar, donde Estados Unidos tenía la suma del poder, si se puede decir, o del control. Hoy es un mundo ni siquiera multipolar, es un mundo caótico. Eso es preocupante porque eso genera posiciones defensivas, posiciones de cerrarse. Y la otra cosa muy embromada que tiene es que genera xenofobia. Entonces, es un mundo sumamente complicado en donde pareciera que nosotros estamos a contrapelo del mundo cuando decimos hay que integrarse, hay que abrirse. La realidad es que nosotros, como Argentina, hemos vivido los procesos de cerramiento, hemos vivido los procesos de populismo y hemos visto que no es la mejor manera de lograr resultados. Así que, de alguna manera, yo creo que estamos en la avanzada de demostrar que la integración y la apertura tienen que ser la base de soluciones. Canciller, usted recién decía que hablaba de Estados Unidos y hablaba, en realidad, del mundo más defensivo y demás. ¿Se imagina que Estados Unidos puede elegir una presidenta mujer? ¿Se va a animar a elegir una presidenta mujer en este escenario en el que también habló de eso sobre Naciones Unidas? ¿Usted dijo que le enojó un poco que no se animaran a elegir una mujer en Naciones Unidas? Sí, seguramente. ¿Pero no fue por un tema personal o por un tema de género? No, 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 para nada. Éramos siete mujeres las que estábamos compitiendo. Y había mujeres de un nivel de experiencia, estaba la ex primera ministra de Nueva Zelanda, una buena amiga, que es administradora del PNUD, una mujer de un recorrido, de una trayectoria. Y sí, yo no tengo dudas que hubo cabileo respecto de una mujer siendo capaz de llevar adelante a las Naciones Unidas, no me cabe ninguna duda. ¿Para el mundo de la diplomacia es un mundo machista? El mundo es machista. Incluye también la diplomacia. También incluye la diplomacia. ¿Y ahí se imagina que Estados Unidos se anima a elegir una mujer presidenta? Es una buena pregunta. Yo a veces me pregunto si parte de los cuestionamientos a Hillary son, serían equivalentes si Hillary fuera varón. No lo sé. Pero pareciera ser que hay una intención de voto que indica que ella tiene oportunidad de ganarlo, ¿cierto? Yo creo que es muy importante superar la barrera de que los grandes puestos de decisión puedan estar en manos de mujeres. No porque yo crea que haya una automaticidad entre ser mujer y que las cosas funcionen de una cierta forma, pero sí me parece que es malo que no se pueda acceder por ser mujer. La inversa me parece muy mala. Y ahora, Canciller, ¿qué pasaría, incluso en la relación entre la Argentina y los Estados Unidos, si el que gana el próximo martes es Donald Trump? Bueno, primero que nosotros tenemos que trabajar con el mundo, con la realidad del mundo, y como el mundo es, los que deciden quién va a ser el presidente o la presidenta de Estados Unidos son los norteamericanos. Entonces, una vez que se haya tomado la decisión, si la decisión fuera por Donald Trump, nosotros tendremos que adecuarnos a entender... También tengo que ser sincera, muchas de las cosas que se dicen durante la campaña, seguramente después no van a ser exactamente así en el día a día. Pero bueno, habrá que tratar de conectarse de la mejor manera posible. Sí es cierto que los mensajes, tal cual han sido dados por Donald Trump hasta ahora, son mensajes preocupantes. Y son mensajes preocupantes en general, pero en particular hacia la región. Claro, para América Latina especialmente. Tiene una visión respecto a la región que es... Yo creo que no está bien informada.